Mover la cadera y para, no para y sigue baila Mover la cadera y para, jala para aquí pa' y llama Mover la cadera y para, no para y sigue baila Dale, sigue, jala Sabuela en tu cadera que tú estás en falla Entra el discoteque y todo el mundo estalla Menea, menea que tú no fallas Vacila mamá que tú estás en falla Ta, 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 falla, ta, 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 falla Vuela por el pelo y jala, vuela por el pelo y jala Díganme que por ahí la vi bailando a pro beat latino like this, like that Jala pa' aquí, pa' allá que vaina buena pa' vacilar Mover la cadera y para, no para y sigue baila Mover la cadera y para, jala para aquí pa' y llama Mover la cadera y para, no para y sigue baila Dale, sigue, jala